Esto sin dudas es un cargo un poco más alto y también tiene que ver con una mayor responsabilidad de mi parte. Espero estar de acuerdo a las expectativas que se han generado y básicamente para poder llevar soluciones a la comunidad. Sí, por supuesto me sorprendió estar ya hoy como funcionario político. Obviamente toda la carrera que he desarrollado es en el ámbito de la policía. Creo que me he manejado bien. Por supuesto siempre he tenido algún tipo de reclamos por parte de algún funcionario político. En este caso el ministro de Gobierno confió en que puedo sumarme al equipo y aportar desde mi experiencia algo. Y bueno, en función de eso creo que estoy aquí. Es fundamentalmente el abordaje integral de la lucha contra el narcotráfico. Esto implica no solamente cuidar nuestras rutas, cuidar el ingreso y egreso de drogas, como así también el cuidado de nuestra comunidad a través de incrementar las investigaciones por la aparición de bandas u organizaciones que operan dentro de la provincia. Nosotros advertíamos en estos, yo hace 5 años que me había retirado de la policía. Hoy veo, me sorprendió cuando ingresé en diciembre, cómo se había incrementado. Bueno, entonces eso va a ser una de las responsabilidades que tenemos de tratar de desalentar e impedir sus operaciones. Respecto al ámbito de trabajo, digo, ¿se rearmarán las estructuras o se trabajará con lo que hay? ¿Se sumará gente nueva? Bueno, nosotros sabemos que hoy el gobernador nos ha pedido en ese sentido cuidarnos de alguna manera con lo que tenemos, pero vamos a tratar de optimizar todos los recursos para poder llegar a poder cubrir todas las necesidades que nos plantea la gente.